Desde el Centro de Noticias de la Unidad Educativa Privada, Nuestra Señora del Monte Carmelo, les presentamos la emisión semanal de El Carmelillo Digital Noticias. Bienvenidos amigos del Carmelillo Digital a la emisión de hoy. Mi nombre es Ángel Bravo y comenzamos. El mundo está conmocionado por el fallecimiento del padre del anime, Akira Toriyama. Veamos el siguiente reportaje. Ha fallecido Akira Toriyama, el genio creador detrás de Dragon Ball. Su legado perdurará dejando tras de sí un impacto imborrable en el mundo del anime. Lamentablemente, Akira Toriyama falleció hace una semana a sus 68 años de edad. Sin embargo, y por respeto, se dio a conocer la noticia hasta el día de hoy. En una carta firmada por VIR Estudios, se confirmó que el fallecimiento de Akira Toriyama ocurrió el pasado 1 de marzo, por lo que ya se realizó el funeral con su familia y amigos. Reporto para El Carmelillo Digital, Ángel Bravo. En conmemoración al Día de la Mujer, El Carmelillo Digital preparó el siguiente material. Todos los años, cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. El lema de este año es Inspira e Incluye, y esto se hace, hincapié en el reconocimiento en la diversidad. El descorderamiento, además, también resalta el papel fundamental de la mujer en la sociedad, se vive en la mujer. A 5 años del apagón nacional en Venezuela, se registran 200 cortes eléctricos por día. Hace 5 años, el país vivió un apagón por varios días. Solo en Caracas existe un suministro más o menos regular de electricidad. El resto del país sigue castigado. El apagón que vivió Venezuela en marzo de 2019, cuando el país pasó varios días seguidos sin luz, parece algo superado solo en Caracas, donde el servicio eléctrico es más constante que en el resto de las regiones, algunas en cortes eventuales y otras con interrupciones diarias, a veces hasta por 24 horas continuas. La realidad es similar a la que existía antes del apagón nacional. Los 23 estados del país, unos más que otros, registraron fallos en el fluido de energía que van desde breves y reiteradas fluctuaciones hasta interrupciones indefinidas, que durante el tiempo que se prolongan, apagan también la telefonía, la conexión a internet, el bombeo de agua potable y otros servicios básicos. A través de las redes sociales, los venezolanos reportan a diario que los apagones se repiten sin previo aviso. Reportó para el Carmelía Digital, Emanuel García. Los chicos de sexto grado, en asociación con el ambulatorio tipo 1 de chara llave, fueron a sacarse el certificado de salud, por lo cual tuvieron que vacunarse y sacarse la sangre para estudiarla. Aquí algunos testimonios de sus compañeros. Sintió la inyección. Bueno, un poquito dolorosa, pero fue porque me tocaron el hueso del brazo, porque si no, no hubiese dolido. ¿Cómo se sintió la inyección? Pues no, yo mucho. Sólo fue con una charla de precioso, pero es que no hubiese dolido. Y no, no. También, la orientadora del ambulatorio de chara llave, y le dice el Rodríguez, le dio una charla motivacional a las chicas referente al Día Internacional de las Mujeres, que no solo la mujer es una ama de casa. También las enfermeras, Rosibel Alfonso y Gloria Ramos, fueron las personas que también ayudaron para que se hiciera este operativo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, es el Carmelillo Piso Digital en Instagram, el Carmelillo Digital en Facebook y YouTube, y el Piso Carmelillo en X. Reporto para ustedes, Omar Antonio Gilbirito. En deportes, la Vino Tinto anunció sus convocados para los amistosos. Deporte La selección nacional jugará contra Italia y Guatemala en Estados Unidos los próximos 21 y 24 de marzo en unos partidos amistosos. La selección de fútbol vino tinto, encabezada por Fernando Batista, dio a conocer este viernes su lista de convocados para enfrentar los partidos amistosos entre Italia y Guatemala los días 21 y 24, respectivamente el presente mes de marzo en suelo estadounidense. Entre los 32 hombres seleccionados para encarar los desafíos en Miami, ante la selección cuatro veces campeona del mundo, y en Houston, ante la escuadra centroamericana, destacan por supuesto nombres como los de José Salomón, Rondón, Thomas Rincón, del Santo de Brasil, al igual que Jefferson Zavarino, Darwin Machis, Alexander González, entre otros. Estos dos partidos los van a poder presenciar a través de la pantalla del Carmelillo Digital. Reporto para ustedes, Ronnie Peña. Parándula y espectáculo Desmienten el fallecimiento del torneo 9 de literatura Mario Vargas Chosa, la cual se recogió en las redes sociales la noche de este jueves 7 de marzo. Esta información es minuciosamente falsa. Este caballero debería dedicar su tiempo a algo más digno y productivo que inventar la muerte de mi padre, señaló Álvaro Vargas Chosa, hijo del premio del escritor en su cuenta oficial en la plataforma X. Esto en respuesta a un Twitter publicado desde una presunta cuenta del primer ministro de Perú, Gustavo Adelancen, en la que se asegura la muerte de Vargas Chosa. Cabe enseñar que lo publicado por dicha cuenta desapareció. Es de resaltar que no es la primera vez que se rumorea de la muerte del reconocido escritor. Cabe enseñar que lo publicado por dicha cuenta desapareció. Reporto para ustedes será la monta de ella. Bueno amigos, esa fue toda nuestra transmisión el día de hoy. No olviden seguirnos en redes sociales arroba el carmelillo y un bajo digital. Hasta la próxima. No olviden seguirnos en redes sociales.